bueno aquí con las pruebas el formato pequeñito pequeñito ahorita estoy detenida en este en esta las otras opciones como cortes también estamos que hace las enseñe que algún día las acabaré verdad aquí están estas las que no seleccione ahorita pero en algún momento de la vida nos haré mucho y estos son resinas que las hice puse un este cómo se llama plástico así arrugadito les eche encima y quedaron pedacitos tengo tengo un grandote y tengo otro por otro lado no está guardado más grande que esto y luego aquí hay otros de los seleccionados porque siempre son chihuahuita y este no no le he buscado también quiero verlo es que el amarillo no le va a quedar pero creo que ya no te hay a ver acompáñenme aquí tengo color no tengo blanco pero tengo color madera y verde verde azul verde azul hay esto sería chidos hay ese también me gustó un chiquilín pero le queda bien el blanco un chiquilín luego hay cual quería poner no estos no estos va junto con estos sabes tan sencillo los quesillos mágicos los quesillos mágicos mira yo también me gusta chiquilín 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 este todo poner tantito un aquí esto ah ya me acordé vamos a ver cómo se ve con verde ay no se ve apachurrado pero bueno lo bueno que el celular amplía los colores yo voy con un azul intenso o blanco y luego ya me están gustando todos entonces ya tengo problemas de elección como siempre de opción múltiple yo con mi mente opción múltiple estoy grabando estoy haciendo cosas ya estoy grabando acá entonces te necesito uno afuera pum y aquí queda uno amarillo pero este no ah no si es este si este 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 está acá pero este puede hacerse otro más o sea esto así y otro aquí chiquilín miren una amarilla bueno estos están así en estampal estampal bueno ahí va el chorro mareador este es otro bosquecito o sea obviamente serían individuales ahí están los bosquecitos 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 es que están tan chiquitos pero en los bosquecitos a lo mejor me gustaría una plaquita así larguita y luego por acá no vean la tierra porque mi estudio siempre tiene tierra siempre tiene ay me acabo de encontrar más cosas quizás cuánto tiempo tiene esto ahí ay ya me acuerdo este huele raro esto cambia el panorama de la vida este ya me acuerdo cuando lo está más grande bueno está ahí está esta cajita también tiene sedimentados bueno también es sedimentado porque eso tiene textura no me digas que se rompió no me digas que se rompió el niño ah no oye me estaba asustando es que era otro este me encantó este lo voy a hacer solo que el niño anda y esta es otra pieza creo yo bueno ahí va ya se me olvidó que estaba agarrando aquí no ah chihuahuas donde quedó es que se ve ay aquí están aquí están estos alquileres obviamente los corto no entonces hacerlos rígidos estos están aguaditos porque es acrílico y que esté en tercera dimensión este sí así me encanta pero tienen que tener coherencia obviamente los cuadritos entre sí entonces o sea estos dos si se ve tiene coherencia pero ya con todos los demás no podrían ser estos dos y este porque este me encantó porque estos se me hace mira estos se ven bien estos se ven bien estos tres juntos estos tres juntos pero ponerle otro tono aquí a este maybe así obviamente esto aquí lo dejé sacando en una de estas el niño me gusta el niño este no sé no sé o ya sé que voy a hacer a ver estos que son los arbolitos o les que sé también me gusta esto podría bueno a ver ya sé que voy a hacer mira estas son las de recién recién entonces lo que puedo hacer es un mini triptico no sé no sé enfoca no es que no estoy convencida me encanta este me encantó así este lo voy a hacer así o a lo mejor también puede ser en papel o sea esto me estoy pensando qué opciones puedo tener aquí este podría funcionar o sea estos tres y no sé es que es chiquititito otra vez buh no ah estos son chiquititos ya les había dicho y ahí está este chiquitito que no lo puedo arreglar agarrar la parte está aquí está también podría ser este en uno este chiquito porque tienen el mismo lenguaje o sea aquí se ve súper potente pero ya les dije que es un poquito menos vívido me gusta en amarillo bueno estos y estos dos podría ser junto un tríptico de los bosquecitos suelo mandar hacer unas como unos daditos o algo un redondito no porque no está chido yo me echo porra sola con mis locuras ah bueno está también ay este me encanta me encanta me encanta me encanta este chiquitín y el niño el niño basquetbolista mi michael jordan este este está bien chido está bien chido estos tienen también el mismo lenguaje hasta este podría también ser porque tiene es lavado aquí es que me gustaría que se pudiera ver de los colores que son realmente lástima que no se pueda así es esto de las cámaras está chido que se vean fuertes los colores en esto porque se ven más realistas porque en realidad este si está como que intensos pero los que son más martesones pues no podría funcionar este pero ponerlo en un vidrio o algo porque es transparente a lo mejor aquí abajo hay otro que me pueda funcionar tengo que lanzarme voy a hacer otro la carita de como hay un personaje animado que parece esto sepa cómo se llama aquí es que ahora me estorba esto mh 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 Bueno, así está Ya verán ¿Qué sucede? A lo mejor en papel quedarían padres Voy a ver ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?